Hoy estaba viendo que ciertas personas de la radio hacen de cuenta que tratan con mi exnovia Eleonora Hicieron de cuenta que trataban con mi exnovia Andrea, Eleonora Orson y Andrea San José Hicieron de cuenta que trataban con Valentina Mostajo Hicieron de cuenta que trataban con Valentina la Mexicana, que no me acuerdo el apellido de la Mexicana Pero vos la conociste porque yo estaba de novio en el cole con ella cuando vos iba... Era cuando íbamos a ir al Revoluta, boludo Ahora, un chabón que después sale con ella era Radicali Yo me fui con Dulce y con Lara Que a Lara no la vi más Después me fui con Carolina, o sea Y están jugando todo eso en una forma muy complicada, ¿entendés? Pero estoy preocupado en serio, loco Pero no por mí O sea, es por lo que le hicieron a mi abuela, es por lo que le hicieron a Marisol Es por el mon que se mueve Aparte, evidentemente Andrea y Martín son dos garcas Porque si aparecen conterráneos en el lugar que aparecen Pero tiran la cuestión de que se van a parar Contra vudú, contra... O sea, toda una línea anti-kirchnerista, ¿no? Tiran Pero al mismo tiempo que tiran toda una línea anti-kirchnerista Hacen ver Como... Por ejemplo, ella era amiga de Vicky Y Vicky Era amistad de una persona que estaba en actitud María Marta Si vos agarrás y unís Que... Cuando me chorean a mí Las revis Que vos viste acá El proyecto Cuando lo presento en provincia La aparición de este Rossetti Y el auto ese polarizado con el Macrista Es lo que a mí me llama la atención No podés juntar esos cuatro... No podés juntar esas cuatro puntas Y evidentemente sí Si yo me... ¿Te acordás cuando me boxeé con la gente de Moyano? Fue en pleno... Estaba... En una fue en once Y otra fue en plena recoleta En provincia fue lo de masa Y después... En la boca Y después... Y hasta... Y hasta... Pero si hasta tuve Bondi con kirchneristas Y con no kirchneristas Loco Estando en el kirchnerismo ¿Me entendés? Yo te lo dije Si hay una... Te digo en serio No, no, no No tengo ningún ánimo De... ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento y digo Tenés una unidad básica A metros de mi casa Tenés otra unidad Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra No venís cuando hacen el atentado a mi abuela No venís cuando hacen el atentado a mi exnovia No venís cuando me hacen el atentado a mí No venís cuando te enterás que Degollaron a una abogada Que es amiga De toda la vida Desde la infancia La que me defendió cuando yo era pie Y que me fui de casa de mi vieja Que me golpeaban No... No... No querés enfrentar Evidencias donde se vio Que habían pintado macristas Te estoy diciendo que cada elección No le dan la pelea Pero no es solamente El kirchnerismo Todos los enemigos de Macri No han querido enfrentar O revisar esas cuestiones Tampoco los enemigos de masa Han querido revisar En qué Cuestión participa el masismo Cuando Aparecen las copias De laburo mío Con sectores ligados a Donda Tampoco quieren que yo registre Lo que es mío Yo me pongo a escribir Y se ponen a decir Lo que yo estoy escribiendo Al minuto Pero si ellos tienen guita Para registrar Y yo no hago un registro Bueno Queda como que no es mío ¿Entendés? Entonces digo Sería interesante Filmarlo cuando ocurre Filmo cosas Y me borran los diálogos Me destrozan evidencia Me afanan evidencia Está bien Vos me podrás decir Bebe Pero tenés tiempo Tenés tiempo ¿Qué tenés tiempo? Si viste lo que me hicieron En cada laburo Y la situación Que está mi abuela Me tiene atado El otro día Porque yo Ella se quiso ir Cinco minutos Antes le afanaron La jubilación Y la pensión Loco Nosotros no podemos Vivir del aire ¿Entendés? Yo tengo que hacer No, no, no Tengo dos brazos No tengo cuarenta ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces si vos Tenés que ayudar? No, pero si vos Tenés que ayudar A tu abuela Llegar a fin de mes Y encima le roban Todo lo que tiene Para todo el mes Después Bueno ¿Cuánto tardaste? Para que te des una idea El día que la afanaron ¿Cuánto tardaste vos En bajarla hasta el taxi? Ella iba con los dos bastones Para que te imagines Lo que me cuesta A mí cada Porque le agarra Lo de la arritmia cardíaca ¿Vos sabés que? Bueno La hija de ella Muere de cáncer ¿Sabías eso? Mi madrina Bueno Hermana de mi viejo Ella Ella fue operada Tiene una mama menos Fue operada Del cáncer Y tiene la arritmia cardíaca Entonces Una ex pareja mía También tuvo cáncer Y demás Cuando Tratan de hacer de cuenta Que yo soy mi viejo Si yo lo denuncio A mi viejo ¿Cómo voy a ser yo Mi viejo? Tratan de hacer de cuenta Que yo soy mi hermano Si yo lo denuncié A mi hermano ¿Cómo voy a ser? Tratan de hacer de cuenta Que estoy arreglado Con Nicolás Morales Si yo denuncié Que Nicolás se afanó Lo que se afanó ¿Cómo voy a estar? ¿Me entendés Lo que te digo? Fui a tribunales Loco A hacer la denuncia Cuando fui a hacer Una denuncia Con Fernanda Para que se investigue Quienes nos acosaban La primera vez De todas Fernanda me acompañó Después Parece que Había un arreglo Medio raro Que se yo Yo me separé En cada situación Que Si bien me llamaban Por teléfono En cada situación Que yo hice algo La conducta De todas las personas Alrededor Fue criminal Ahora resulta Resulta ser Que yo no sé Que relación Tenga Valentina Y María Clara Con Gonzalo Con cierta gente Que estuvo En Río de Janeiro Pero hubo una jugada Que hizo la Güemes Que a mí me pareció Rarísima A mí me pareció Rarísima Y después Hay como un paralelo Entre las acciones Que hace la Radio Nacional Y ciertos Ciertos sectores Y personajes No están jugando Limpio No están jugando Limpio Cuando me crucé Con la gente esta De River En su momento Usan River Por River de Janeiro Usan River Por Tati Almeida Usan River También por la hinchada Barra Brava De River Usan River Por Carp Arpegios Por Arp Hacen toda una mezcla Que es Es de terror Boludo También Claro ¿Entendés? Están todo el tiempo Usando Martín San José El hermano de Andrea Era de los borrachos Del tablón No me acuerdo Es Martín Y también hicieron Una jugada ahí Entre Pogoriles Zayda Y varias cosas Empezaron a hacer pintadas Y jugadas La Wemes también Cuando volví de Loma Pero Olvidate El tema de acá Es que Van pasando los minutos Van pasando minutos Y segundos Y a nadie Le importa nada ¿Entendés? Le chupo un huevo Le chupo un huevo Yo tengo que revisar 200 millones de videos Y fotos No les importa Si se lastiman No les importa Si necesito una memoria Le chupa todo un huevo Va cayendo gente Pum Tres tiros Dos tiros Un tiro Lo que sea Le chupa un huevo Boludo Le chupa un huevo Y como te dije Viste la que me hicieron Con el celular Después de que yo recibo el mail Quiere decir que Una persona se anota Mi celular Y es una persona Que está vulnerando Mis mails Porque no puedes saber A qué hora voy a ir En dónde O el lugar Donde vive una persona Que me manda el mail Alguien que llama ¿Entendés? No lo puedes saber Nunca No puedes saberlo Como no podían saber Dónde guardaba yo Mis revistas Me tenés que hacer seguir Para robarme Las cani Dale Es mucha Pero negro Es mucha plata Seguirme así No le dijeron A un pichi Agarrá y hace esto Es mucha plata Seguir a alguien Durante tantos años Pero ¿Quién pone La guita, boludo?